que el señor le bendiga este es el día 107 de nuestra lectura bíblica en dos años jueces capítulo 1 aconteció después de la muerte de josué que los hijos de israel consultaron a jehová diciendo quien de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos y jehová respondió judá subirá he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos y judá dijo a simeón su hermano sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo y simeón fue con él y subió judá y jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereseo e hirieron de ellos a besé a diez mil hombres y hallaron a adoní besé en besé y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereseo más adoní besé huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies entonces dijo adoní besé 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies recogían las migajas debajo de mi mesa como yo hice así me ha pagado dios y le llevaron a jerusalén donde murió y combatieron los hijos de judá a jerusalén y la tomaron y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad después los hijos de judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el negev y en los llanos y marchó judá contra el cananeo que habitaba en hebrón la cual se llamaba antes kiriat arba e hirieron a cesay de allí fue a los que habitaban en debir que antes se llamaba kiriat sefer y dijo caleb el que atacare a kiriat sefer y la tomare yo le daré axa mi hija por mujer y la tomó toniel hijo de senaz hermano menor de caleb y él le dio axa a su hija por mujer y cuando ella se iba con él la persuadió que pidiese a su padre un campo y ella se bajó del asno y caleb le dijo que tienes ella entonces les respondió concédeme un don puesto que me has dado tierra del negev dame también fuentes de aguas entonces caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo y los hijos del ceneo suegro de moisés subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de judá al desierto de judá que está en el negev cerca de aral y fueron y habitaron con el pueblo y fue judá con su hermano simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en cefat y la asolaron y pusieron por nombre la ciudad orma tomó también judá a gasa con su territorio escalón con su territorio y ecrón con su territorio y jehová estaba con judá quien arrojó a los de las montañas más no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos los cuales tenían carros errados y dieron hebrón a caleb como moisés había dicho y él arrojó de ahí a los tres hijos de anac más al jebuseo que habitaba en jerusalén no lo arrojaron los hijos de benjamín y el jebuseo habitó con los hijos de benjamín en jerusalén hasta hoy también la casa de jose subió contra betel y jehová estaba con ellos y la casa de jose puso espías en betel ciudad que antes se llamaba luz y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia y se fue el hombre a la tierra de los eteos y edificó una ciudad a la cual llamó luz y este es su nombre hasta hoy tampoco manasés arrojó a los de betseán ni a los de sus aldeas ni a los de taanac y sus aldeas ni a los de dor y sus aldeas ni a los habitantes de ibleam y sus aldeas ni a los que habitan en megiddo y en sus aldeas y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra tampoco pero cuando israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario más no lo arrojó tampoco efraín arrojó al cananeo que habitaba en jeser sino que habitó el cananeo en medio de ellos en jeser tampoco sabulón arrojó a los que habitaban en quitrón ni a los que habitaban en halal sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario tampoco hacer arrojó a los que habitaban en aco ni a los que habitaban en sidón en alab en axib en elba en afec y en reo y moró hacer entre los cananeos que habitaban en la tierra pues no los arrojó tampoco neftalí arrojó a los que habitaban en betsemes ni a los que habitaban en benatar sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra más le fueron tributarios los moradores de betsemes y los moradores de bedanat los amorreos acosaron a los hijos de dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos y el amorreo persistió en habitar en el monte de eres en ajalón y en salbín pero cuando la casa de josé cobró fuerzas lo hizo tributario y el límite del amorreo fue desde la subida de acrabín desde cela hacia arriba jueces capítulo 2 el ángel de jehová subió de kilgal a boquín y dijo yo os saqué de egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar más vosotros no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto por tanto yo también digo no los echaré de delante de vosotros sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses o serán tropezadero cuando el ángel de jehová habló estas palabras a todos los hijos de israel el pueblo alzó su voz y lloró y llamaron el nombre de aquel lugar boquín y ofrecieron ahí sacrificios a jehová porque ya josué había despedido al pueblo y los hijos de israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a jehová todo el tiempo de josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a josué los cuales habían visto todas las grandes obras de jehová que él había hecho por israel pero murió josué hijo de nun siervo de jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en timnath será en el monte de efraín al norte del monte de gaas y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a jehová ni la obra que él había hecho por israel después los hijos de israel hicieron lo malo ante los ojos de jehová y sirvieron a los vales dejaron a jehová el dios de sus padres que los había sacado de la tierra de egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira a jehová y dejaron a jehová y adoraron a baal y a astarot y se encendió contra israel el furor de jehová el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por dondequiera que salían la mano de jehová estaba contra ellos para mal como jehová había dicho y como jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción y jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban pero tampoco oyeron a sus jueces sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de jehová ellos no hicieron así y cuando jehová les levantaba jueces jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez porque jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían más acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino y la ira de jehová se encendió contra israel y dijo por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó josué cuando murió para probar con ellas a israel si procurarían o no seguir el camino de jehová andando en él como lo siguieron sus padres por esto dejó jehová a aquellas naciones sin arrojarla de una vez y no las entregó en mano de josué que el señor les bendiga